Hola a todos, acá Nicolás Palacios ultra emocionado porque te voy a mostrar dos formas increíbles en las que Polkaot me hará ganar miles de miles de dólares y tú, todavía estás a tiempo, también puedes ganar muchísimo dinero con Polkaot así que tranquilo, puedes hacerlo tienes miles de dólares gratis que podrías conseguir así que primero te voy a mostrar el resultado y después te voy a explicar todo lo que tenemos que ver pero antes, veamos Polkaot, está subiendo un montón un 3,5% en la última hora, 19,3% en la última 24 horas 30,5% en los últimos 7 días y tiene mucho más potencial por si acaso, por ahí arriba está Poli y va a hablar obviamente como siempre durante el video porque ya no hay caso que no hable entonces, ha subido un montón y va a seguir subiendo todo este ecosistema es muy interesante, primero te voy a mostrar el dinero que he ganado y luego te contaré el dinero que puedo ganar y como tú también podrías ganarlo yo he ganado mucho dinero, voy a explicarlo después participando en las parachays, en las famosas subastas por ejemplo, en Carura estos 1.800 dólares fueron gratis te lo voy a explicar después cómo fueron gratis y cómo tú también puedes conseguir algo por el estilo Moonriver no aparecen acá pero básicamente me dieron gratis 29 MWR y si vemos cuánto valen los Movers no sé ni cómo se pronuncia pero es lo mismo son extremadamente caros y como viste, tenía 29 vamos a multiplicar 29 por el precio que nos va a aparecer por allá cuando aparezca el internet talento o no le hice click allá va se van a encargar uy, pero así brutalmente lento bueno, era aproximadamente 245 son cerca de... después va a cargar son cerca de 7.000 dólares los que me dieron gratis gratis, son un regalo no perdí nada no puse nada para conseguir esto y te voy a mostrar también cómo puedes conseguirlo si es que CoinGecko es tan lindo de funcionar probablemente tengamos que poner una pausa y editar bueno y acá tenemos los 247 dólares por los 29 que tenía como ves, más de 7.000 dólares de regalo como puedes ver ya me ha dado aparte de estos 1.800 cercanos a 7.000 con Moonriver aparte tengo 109 BNC de Bifrosts que todavía no están valorizados pero van a valer mucho más y tengo Altair otra que participé que gratis ¡gratis! después te voy a explicar cómo me dieron 2.574 que todavía no están valorizados pero van a ser clave van a ser harto dinero y también participé en Genchiro que aún no sale aprobado en la subasta después te explicaré lo que es la subasta pero también me dará un montón de dinero gratis así que ya es momento de que sepas cómo hacer esto un pequeño disclaimer no soy asesor financiero toma tus propias decisiones soy solo una persona en YouTube haciendo videos ya primero ¿qué es Polkout? es sumamente importante partamos por esa pregunta básicamente es una blockchain de blockchains es una blockchain acoplada que tengo un video que lo explica en detalle que otras blockchains se pueden acoplar a ella y gracias a eso tienen seguridad en el momento 1 realmente es una blockchain de blockchains y te invito a ver toda una playlist que te dejaré abajo y aparecerá al final que te explica todo lo que tienes que saber sobre Polkout pero aparte de Polkout aparece el ecosistema Kusama que también está explicado en esa playlist que es como la blockchain de pruebas de Polkout pero real donde se busca innovación rápida salir y golpe avisa y eso es Kusama en Kusama y en Polkout existe lo que se llaman las famosas parachains a todo esto si quieres comprar Polkout o Kusama que es .okcm ocupa mi link en Binance y vas a tener un 10% de descuento para toda tu vida en todas las compras si es que quieres comprar y meterte ahora que son las famosas parachains también está explicado en la famosa playlist y de hecho antes de explicarte lo que es quiero que hagas este tweet porque por esto es tan emocionante y por esto ha subido tanto Polkout porque el 11 de noviembre se hace la votación para ver si es que van a comenzar las parachains y si es que de comenzar las parachains las subastas la primera a partir del 11 de noviembre mismo si tienes tus Polkout o tus dots en staking es momento de sacarlos ahora después mostraré como se saca y acá te muestra todas las famosas parachains y ahora viene un famoso pero Nico que son las parachains obviamente está en otro video la playlist explicada en profundidad pero ahora te lo explicaré en breve básicamente las parachains son voy a escribir un dibujito por mientras pero ahora mismo parachains Polkout son como las subastas donde se acoplan a la red de Polkout acá está la imagen que estaba buscando y al acoplarse a la red de Polkout tienen todos los beneficios de Polkout de velocidad de seguridad y demás entonces hay proyectos que para ganarse este espacio en la subasta necesitan que la gente confíe en ellos y la gente confía en ellos poniendo dinero congelado pero ese dinero esto es lo mejor congelado por ejemplo yo que participé en la de Moon River de hecho veamos acá una que sepa exactamente con cuánto participe la de Karura que puse 10 KSM que son los de Kusama ellos gratis me regalaron los 227 K que actualmente equivalen a 1800 dólares y luego de un periodo que en el caso de Kusama de Karura en particular de un año se me van a devolver los 10 KSM los bloqueé por un año sí pero yo que quiero devolver el proyecto a largo plazo me da lo mismo y de regalo me dieron esto que los pudiera vender ahora y ganar plata y aparte tengo el Kusama lo mismo pasó con Moon River que no sé exactamente cuánto puse lo mismo va a pasar con Altair que puse 4 KSM ahí está Moon River con 2 KSM me hice más de 7000 dólares con 600 dólares y aparte me los van a devolver esto es realmente increíble y esa es la gracia de las Parachays si quieres entenderlas en profundidad ve toda la playlist por favor te lo recomiendo ve toda la playlist esto es importante investiga y aprende que hay que invertir para que tú mismo tomes tu propia decisión entonces las subastas hace de ver quién se gana la Parachain y gana la Parachain el que tiene más pero hay varias subastas por eso puedes participar y has visto que yo participo en varios proyectos se vienen 10 yo sé cuál va a ser las primeras dos subastas que va a ganar porque es muy obvio lo que pasa en Polkaot va a ser muy parecido a lo que está pasando y lo que pasó en Kusama Kusama está adelantado y ya pasaron algunas y te contaré al final un poco sobre eso ya viste la cantidad de Alter de Moon River la cantidad de dinero que me ha hecho gracia a todo esto y es tremendo y si quieres seguir haciendo dinero y saber cómo hacer dinero recuerda nicolaspalacios.com donde puedes ver todo mis cursos el curso de libertad financiera el curso de la magia de blockchain está con tremendo descuento este video auspiciado por mí y por ti si me ayudas y también tengo el evento armado rig de minería sígueme en redes sociales para que veas todo lo que estoy haciendo respecto a minería pero este 23 de octubre queda poquito vamos a hacer un evento presencial y online donde armaremos un rig en vivo se puede pagar de todos los métodos de pago también los links están en la descripción quiero pasar rápido para no aburrirte con eso ahora te voy a decir que tienes que sacar los dots yo si me voy ahora estoy en la página y voy a meterme a los dots que tengo acá yo aparte tengo en la LED de Nano X la gran mayoría de mis polkaouts acá solo tengo algunos y te voy a mostrar cómo sacarlos porque si eres como yo los tenías en staking estás haciendo que trabajen para ti y ganen dinero pero ahora tenemos que sacarlo del staking y se demora 28 días en Kusama si no me equivoco eran 7 sí creo que eran 7 pero en polkaouts son 28 lo que quiere decir que tenemos que sacarlos hoy para que estén disponibles el 11 no van a estar disponibles el 11 pero tenemos entre el 11 y el 18 para la primera subasta así que todavía estamos a tiempo ¡sácalos hoy! si es que quieres participar en una de estas así que como se sacan tú vas a ir acá va a estar conectado a tu cuenta vas a ir a Google Network staking tienes que estar conectado en tu billetera déjame si yo estoy en la... ah no está lo mismo por ahora y acá vas a ir a Account Action las acciones de la cuenta esta página siempre demora un poco en cargar y dentro de Account Actions acá van a aparecer tres puntitos donde le voy a dar click a Unbond si te fijas yo tengo 227 acá porque como te comentas acá es donde tengo mi verdadera cantidad de odds bondeados le hacemos click acá y ponemos Unbond Funds ¿cuántos quiero sacarlo? todo todo porque quiero participar en estas subastas Unbond Do Not Tip Sign In veamos si funciona esto puede fallar si es que falla es porque actualmente puede estar extremadamente saturado y prueba más tarde si es que ahora falla no importa no lo voy a mostrar pero ojalá sea exitoso y se va a durar 28 días en aparecer mis dots transferibles si quieres saber cómo se participa en estas subastas que todavía no están pero a pena estén obviamente en un video pero si quieres estar preparado de antes la playlist que te muestro al final también participo en estas subastas que lo hice en Kusama así que vas a poder ver todo ahora me salió un mensaje acá para poner mi clave firmo la transacción y ya está funcionó bien vamos ya logré sacar mis dots ahora solo para validar la verdad no sé si esto funcionará pero me voy a ir acá vamos a ver acá lo que 227 unbonding y acá te muestra que me quedan 27 días y 19 horas para que dejen de estar bondeados estamos a tiempo vamos a poder hacer dinero ahora cuáles son las que van a ganar la primera que va a ganar va a ser la misma primera que va a ganar que ganó en Polkaot voy a sacar a Poli igual mientras que básicamente lo que pasa es que la Poli está vuelta loca lo único que quieres cariño todos los animales los pájaros los perros son extremadamente cariñosos y a todos les gusta que les hagan cariño la atención y el respeto por eso hay que cuidarlos mucho mantenerlos alimentarlos bien y demás mira la confianza que tiene Poli mi pajarito muy bien básicamente el primero que ganó fue Karura y luego uno de los más exitosos fue Moonriver en la red de Kusama y eso claramente se va a replicar en lo que vamos a ver del ecosistema Polkaot por lo tanto el símil de Karura en Polkaot es Akala te voy a dejar un link en la descripción creo después voy a buscar si es que no si es que no pillas este link es porque no existe pero siempre suelen haber programas de referidos de que te ganas más volustran a regalar más Akala si es que lo haces con mi link asumiendo que hay link voy a ver después y el segundo va a ser Moonbing que este fue tremendo como te comenté con solo 2 KSM que valen menos de 600 dólares y 7000 dólares gratis y a la vez ese dinero recuerda me lo van a devolver Moonbing y Akala participa cuánto poner en cada uno no sé y no todos van a ser en simultáneo van a ir saliendo de a uno según las fechas que salen para acá en Twitter pero es súper importante que si quieres hacer un montón de dinero estudies más de esto tomes tu propia decisión ideas si es que hay que participar yo voy a participar en esos dos y la verdad voy a participar en más pero esos son los dos principales que voy a meter ahora del 100% de mis Polkaot probablemente cerca del 50% lo termina embondeando después voy a embondear gran parte de la LED y en Nano S X para embondearlo y cuánto voy a poner en cada uno la verdad en Akala y en Moonbing voy a poner harto probablemente cerca del 20% de mis DOTs en cada uno porque ya vi cómo me regalan dinero muy importante que sepas probablemente estos proyectos la subasta la derogación de las parachines acopladas a la blockchain de Polkaot lenguaje técnico que va a entender si es que esto va a la playlist el tiempo máximo de ese acople es de 2 años lo que quiere decir de que si es que estos piden que suelen pedir el máximo el máximo tus DOTs van a estar bloqueados por 2 años muy importante que lo sepas para mí da igual creo que de aquí 2-3 años aparte Polkaot va a ganar va a valer más de 1000 dólares entonces las dos formas que te comenté al principio del video cómo Polkaot me hace ganar miles de dólares la primera es con su subida de precio ya subió un montón como vimos recién bueno la página Coingecko está caída porque están todos metidos como vimos antes en la página de Coingecko y la segunda es gracias a la parachain que voy a congelar mis DOTs para más adelante pero de bonus me van a regalar insisto me van a regalar un montón de dinero así que ya sabes cómo conseguir un montón de dinero si es que quieres participar estudia haz la pega y no te olvides de ver la playlist que te dejaré acá también YouTube te va a recomendar un video pero no no va a ser mejor que la playlist suscríbete dale like y nos vemos en el siguiente video chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!